I'm happy to present the show of William Díaz, The Clonador de Artistas. Damas y caballeros, y con ustedes, El Clonador de Artistas. Y con ustedes, El Clonador de Artistas. Zabaleta, es una cosa buena, rica. Son W con Yandel, venga, WC Yandel. Ellos no saben, el dúo de la historia. Medio millón de copias obligados. Permiso, mi caramelo, no corta el pelo, dale un congelo. Dale un congelo, dale un congelo, dale un congelo. Estamos ready para el duelo. Vamos a recibir con un gran aplauso a Don William Díaz. Te miré, estabas tan bonita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué vas a hacer, Joggy? ¿Has visto cómo lanzas un hombre con un cañón, bubú? ¿Así como en el circo? ¡Exacto! Pues eso lo hará con Don Aire, un oso que volará por el aire. No, 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 no. Y luego sufrí y busco una salida para no morir. ¡Venga, venga, venga! Yo me encuentro la reina, la mujer me acogada. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Déjame llamar a mi compadre Pablo Emilio Cobal Gavilla. Ese sí me va a entender. Pablo, Don Pablo, ¿está usted ahí? ¡Cambio! ¿Qué era el mariachi? ¿Qué hubo, mi socio mariachi? ¿Cómo usted ha pasado esta berraca cuarentena? ¡Ay, ay, 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 don Pablo, ¿está cuarentena? O sea, este COVID-19 me tiene en mamá. Dato curioso. Abraham Lincoln, John F. Kennedy, el gran músico John Lennon, fueron asesinados casualmente por un FAMS. ¿Qué pasa con los FAMS de Nicolás Maduro? ¿Por qué no se animan? Había un niño pobre que se acerca a Shakira y le pregunta, Shakira, ¿por qué yo tengo hambre? Shakira dice, ¿por qué esto es África? ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, qué bueno que nos volvemos a ver! Soy Cesarito Saimonade, apoteósico. Cesarito Saimonade. No ha dado porque se le come papo. ¡El aplauso está el mismo! ¡Se rompió el rating! ¡Señorita, señora, si su marido no responde, no lo llame más, es aquí el nuevo estimulante sexual, papo, para que te la con... ¡Me ve su marido! ¡Pilabidac con dolor! ¿Qué le pasa a Lupita? Buenas noches. Saludos. Saludos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo todos? ¡Es este país el que acaba con la corrupción! ¡Es este país el que acaba con la delincuencia! ¡Con los pájaros que son luchadores también! ¡El diantro! ¡Pisys, pecesito! ¡Ah, siento vibra! ¡Vibra me está vibrando! ¡Viene tú! ¡Viene como tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Avíl! 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 ¡Yo soy riflet! ¡Yo sé lo que hago! ¡Yo sé cómo me amé! ¡Yo sé cómo me amé! ¡Ay, concha ya! ¡Mi pájaros! ¡No vamos de waltz! ¡Mi pájaros! ¡Hola, hola, sabrú! ¡Espérate ahí! ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser lo que yo estoy viendo! ¡Y eso no! ¡Mala chuchu! ¡No! ¡Vamos de nuevo! ¡Having a brew! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Y ya Rambo 27! ¡Ya ha sido filmada! ¡Ven, ven, muchacha! ¡Ven! ¡Atajú! ¡Ella no habla nada de español! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo ustedes sentían? ¡Esperate, espérate, muchacha! ¡No se llame seco! ¡Pues yo le digo Jennifer! ¡Pues se oye como mejor el marito Inguido! ¿Y cómo me llamas ahí? Me seco Si alguien te pregunta que como tú lo sabes, dile, na, que me lo dijo el chombo